En la noche siempre hablan los protagonistas de la noticia. En Caracas, Venezuela, nos acompaña Leocenis García, presidente y editor del semanario Sexto Poder de Venezuela, Expreso Político. Señor García, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, Jason. Saludo a NTN24, al programa La Noche, que fue muy fundamental para mi liberación en Venezuela. Usted estuvo aproximadamente 80 días detenido por el gobierno venezolano, por la justicia venezolana. Ahora lleva unos 15 días en libertad, una libertad condicional que se le ha otorgado. Pero quisiéramos saber cómo pasó usted este tiempo en prisión. Bueno, después que yo me entregué voluntariamente en el Core 3 de la Guardia Nacional del Estado Zulia, en el occidente del país, estuve detenido en la sede de la Policía Política, para que la gente que nos ve en Colombia o en otras partes del mundo entiendan. Estuve en lo que equivale a los Estados Unidos al FBI, la CIA, o en Colombia al DAS, la Policía Política. Allí estuve apartado de otros detenidos políticos que hay allí. Y mientras estuve, apelamos la decisión de mantenerme en la privativa de libertad. Esta decisión fue negada por la juez Berice Bocanegra y por la fiscal que llevaba el caso, que por cierto es la misma fiscal que lleva uno de los casos de una de las presas políticas más emblemáticas de Venezuela y de América Latina, que es la juez María Lourdes Afiuni. Y finalmente, cuando ya se habían cumplido más de 80 días que yo estaba detenido, yo inicié una huelga de hambre contra el gobierno del presidente Chávez, pidiendo la inhibición de la señora fiscal general de la República, la presidenta del TCJ y la contralora general de la República, y al igual que la defensora que aparecían como parte y como juez. Me juzgaban y además aparecían como víctimas. Un caso que no tiene precedente en la historia judicial de Venezuela y de América Latina, de que la fiscal general apareciera como víctima junto con la presidenta del TCJ, cuando eran subalternos de ellos quienes tenían que juzgarme con una situación como la que vivimos en Venezuela, donde todos los poderes públicos están sometidos a la voluntad del presidente Chávez. Tanto así que la fiscal general de la República es la ex-consultora jurídica, es la ex-abogada de Venezolana de Televisión, que es el canal de propaganda del régimen. La presidenta del TCJ es una señora que ha tenido el desparpajo de poner a gritar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, U.A. Chávez no se va, y la defensora del pueblo viene de militar en el partido Movimiento Quinta República, que fue un partido fundado por el presidente Hugo Chávez. La misma fiscal de la que usted nos está hablando, Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela, fue la cual usted caricaturizó en un artículo en su periódico y la vistió con ropa de cabaret, un artículo que veíamos en la nota, Las Poderosas de la Revolución. Esta misma fiscal, dice usted, fue la que ordenó enviarlo a prisión. ¿Cómo fue el trato en este tiempo en el que usted estuvo privado de su libertad? Bueno, yo siempre había mucho respeto, la verdad, de los funcionarios de la policía política. Se me dio el trato de un prisionero político sin ningún privilegio. Ahora, cuando yo empecé la huelga de hambre, allí se empezaron a ver irregularidades, como por ejemplo que se me ponía comida, o como es bien conocido, cuando yo tenía ocho días de huelga de hambre, se me tomó por la fuerza, se me amarró y se me llevó al hospital militar para que se me atendiera médicamente, una cosa que está prohibida por tratados internacionales de derechos humanos como el tratado de Malta. Pero en Venezuela, tristemente, como yo le decía, la justicia está manejada por un solo lado y usted sabrá que todas las constituciones del mundo tienen la separación de poderes como una manera de blindarse contra la tiranía, evitar que una persona pueda manejar, o un partido político pueda manejar el poder judicial. El sexto poder fue cerrado, su directora encarcelada, y contra mí se emitió, como presidente de la Junta Directiva, una orden de captura después que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, nos belipendiara, nos dijera que estábamos en una conspiración internacional contra el gobierno. Y inmediatamente los poderes públicos actuaron en contra de nosotros. En el año 99, el señor presidente de la República envió una carta a la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Tribunal Supremo de Justicia, que delineaba bien la idea que el presidente Chávez tiene del poder, que tiene del Estado. Chávez, después de mezclar a Montesquieu con Rousseau y nomear a Bolívar y Marx, dijo, tengo que recordarle a la Honorable Corte Suprema de Justicia la exclusividad presidencial en la conducción del Estado. ¿Y usted por qué cree, señor Leocenis García, que lo dejaron en libertad? Hugo Chávez está cumpliendo 13 años en el poder y está tomando medidas como estas. Detiene a las personas, en algún momento las deja en libertad condicional, otras las deja en su casa con prisión domiciliaria, pero no terminan yendo a juicio en ningún momento. ¿Por qué cree usted que está en esta condición jurídica en medio de lo que está pasando? Bueno, yo tengo que decir con mucha franqueza que mi liberación respondió a una orden directa del señor presidente de la República, Hugo Chávez. Le explico por qué. El primer día que yo me declaré en huelga de hambre, a las 12 del día, yo declaré la huelga a las 8 de la mañana, a las 12 del día, en una rueda de prensa que transmitieron los medios de comunicación venezolana, la presidenta del TCJ dijo, Leocenis García es un preso más de los miles que hay en Venezuela y tiene que cumplir su proceso privado de libertad. Primero, yo no era un preso más porque ella no podía sacar otro expediente de ningún preso en Venezuela donde ella siendo juez apareciera como víctima. Después, a los 8 días, cuando me sacaron por la fuerza para el hospital militar amarrado y me internaron al hospital militar y yo me negaba a recibir tratamiento médico, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, dijo que a mí yo había sido trasladado para resguardar la vida, con lo cual el Ministerio Público estaba convalidando una cosa absurda, del Ministerio Público en todas partes del mundo está para respetar los derechos humanos, nunca para convalidar que una persona que está en huelga de hambre, que es un derecho que hay que respetar, se le rompa por la fuerza. Estos dos presidentes nos dicen que no había ninguna voluntad del Poder Judicial de soltarme, pero creo que la presión internacional de la sociedad interamericana de prensa, de los medios de comunicación internacional, de reporteros sin frontera, de la conferencia episcopal venezolana y del cardenal Jorge Urosa Sabino, el cardenal venezolano, que se pronunciaron todos sobre mi caso, finalmente hicieron que el presidente reflexionara y diera la orden de liberarme. Yo he estado en estos últimos días, he asistido a reuniones con gente muy cercana al gobierno, he ido personalmente a la vicepresidencia de la República y a la sede del ministerio a pedir que se declare una amnistía en nombre de Dios, de la Virgen y creo que del espíritu de reconciliación que debe reinar en estas navidades, que se declare una amnistía o un indulto para varios de los presos políticos. El presidente nunca antes había estado más facultado para decretar una amnistía como en este momento, porque por la constitución tiene la autorización de hacerlo y además tiene una ley habilitante que le dio el Congreso, la Asamblea Nacional Venezolana, que le permite declarar un indulto. Sí, señor Leocenis, más adelante vamos a hablar de este indulto. Quisiera preguntarle en este momento por la situación que están atravesando comunicadores como usted. ¿Cómo califica el trato que le ha dado el gobierno de Hugo Chávez a los periodistas que han sido críticos a su gobierno en estos 13 años? Bueno, mire, en Venezuela es muy poco lo que queda. De verdad. En Venezuela, por ejemplo, yo en este momento, el semanario que nosotros presidimos, que es el semanario más importante del país, el de mayor venta, bueno, nosotros tenemos la junta directiva que se nos ha vencido, hay que renovarla, eso se hace en su registro, se nos ha vencido el comisario de la empresa, hay que renovarlo, eso es un trámite sencillo en cualquier parte del mundo, en Colombia, en México. Aquí en Venezuela, nosotros no nos permiten renovar, nosotros vamos a los registros y no nos permiten. La planta televisiva Globovisión, por ejemplo, cuyos directivos están todos en el exilio, Guillermo Zuluaga, Nelson Meseranes, que les quitaron parte de las acciones, tampoco les permiten. Los otros muchos medios han sido expropiados. Usted se pasa por las emisoras de radio y se encuentran dos eufemismos. El primero, la música que está, digamos, reemplazando a los noticieros. Y segundo, este llamado periodismo objetivo, que nunca ha sido periodismo y que siempre ha terminado apuñalando al pueblo por la espalda. Lamentablemente, hay mucho silencio y los que nos atrevemos a decir algunas cosas, bueno, somos perseguidos, somos encarcelados. Y luego, las presiones económicas que tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, para que se escandalicen los que nos están viendo en el mundo, si en Venezuela un medio de comunicación, una empresa de pasta de dientes pone un aviso en un periódico crítico como Sexto Poder, en una planta televisiva como Globovisión o un circuito como Unión Radio, inmediatamente le cae el señal, que es la organización de impuestos en Venezuela y los asfixian económicamente, entonces los anunciantes no quieren poner en los medios y como usted sabe, el principal alimento de los medios de comunicación es la publicidad. De verdad que lo que estamos viviendo en Venezuela es una obra triste, menguada. Por supuesto que en Venezuela podemos decir, a veces se dice, no, es que aquí prenda las televisoras y todo el mundo dice lo que le da la gana. No, todo el mundo dice sabiendo los riesgos de lo que puede terminar pasando si usted dice las cosas sin censura. Usted verá cómo terminamos nosotros en la cárcel por una caricatura. Imagínense que la campaña esta de Benetton se hubiese hecho en Venezuela o ese señor estuviese en la cárcel de Ramo Verde preso. Y mientras esto pasa con la prensa, vamos a ver qué está pasando con la justicia. Dos años va a cumplir en prisión la jueza venezolana María Lourdes Afyuni. Su caso es emblemático porque luego de una decisión que le otorgó la libertad a Eligio Sedeño, un banquero venezolano acusado de corrupción, el presidente Hugo Chávez solicitó para ella una pena de 30 años de cárcel. La abogada afronta por cargos de abuso de autoridad, evasión y asociación para delinquir. Este miércoles la Fiscalía General de Venezuela solicitó aumentar su detención por otros dos años. La Fiscalía General de Venezuela